Tarzan, no te imaginas lo que te espera. Verás nuestro mundo y todos vendrán a conocerte. Reyes, científicos, famosos escritores. Sí, Darwin y Kipling, la reina Victoria. Todavía no la conozco, pero dicen que es muy linda. Yo voy a estar con Jane. Sí, con Jane. Ay, qué trape. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siento tanto esta mala bienvenida a Oro, pero no puedo dejar que hagas una escena cuando pongamos a tus amigos peludos en sus jaunas. ¿Por qué? Por 300 libras esterlinas cada uno. De hecho, tengo que agradecértelo, amigo. No lo hubiera logrado sin ti. A la prisión con los otros. Eso sonó como a Tarzán. Creo que tiene problemas. Sí, pues que sus nuevos amigos los salven. No me interesa. ¡Ya, basta! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Estoy harto de ti, de tu constipación emocional! Tarzán nos necesita y tenemos que salvarlo. ¿Lo entendiste? ¡Ahora siéntate aquí y sujétate! Tenemos que alcanzar un barco. ¡Jamás me había sentido tan vivo! ¡Qué bien, porque te voy a matar! No hay tiempo para eso, precioso. Tarzán no tiene caso, ¿no? ¡Clayton! Sí, Clayton. Ese hombre nos traicionó a todos. En verdad lo siento, Tarzán. No, yo lo hice. Yo traicioné a mi familia. Kershack tenía razón. Esas magníficas criaturas, temblando en jaulas. ¿En qué se ha convertido este mundo? ¡Ay, no! ¿Qué tal, eh? ¡Ah! No conocía mi fuerza. ¿Qué fue eso? ¡Eres un animal! ¡Es un animal! ¡Ah! 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 Sonó igual que un elefante. ¡Tántor! ¡Gracias! ¡Creí que nunca te volvería a ver y aquí está! A veces me avergüenzas.